La concejala de Cultura, Anamás, ha presentado la muestra Metáforas de Barro, del artista Arcadio Blasco, con la que el Museo San Juan de Dios cerrará la temporada de exposiciones del 21 de junio al 22 de julio. La Edil ha detallado que la muestra recoge desde obras realizadas en los años 50 del pasado siglo hasta piezas que el artista terminó hace unos días. Vais a ver que son cuadros, que son cuadros cerámicos, que representan arte abstracto, pero sin perder la esencia de lo que es la cerámica. Vemos que hay una cosmología implicada muy interesante porque él quiere que la materia hable, su referente es la naturaleza, y no hay mejor materia para hablar que la materia cerámica. Arcadio Blasco es un artista y creador alicantino que ha sintetizado alfarería, cerámica, escultura y abstracción sin que ninguna de ellas perdiera su esencia, materializándolas desde finales de la década de 1960 en relieves, vitrales y esculturas. Grandes esculturas y murales cerámicos suyos pueden verse en diferentes puntos de las autopistas del Mediterráneo, otras obras suyas en lugares públicos son el monumento a la constitución en la capital alicantina, el homenaje a la dama de Elche, la avenida de la libertad de Elche, el monumento al pescador en Campello o la plaza del Zodíaco en el barrio de Palomeras de Madrid. Siempre he hecho, porque me ha interesado la forma de las herramientas, y entonces esto me ha llevado al descubrimiento, entre comillas, del arado, arado como símbolo y metáfora de la tierra, de sacar las malas hierbas, de airear el fondo de la tierra, para que la tierra no se vuelva estéril, hay que moverla, entonces el arado es una metáfora, o sea, con el arado tenemos que transformar la sociedad, porque todos los artistas, o yo creo que todos, o casi todos los que pretendemos es cambiar la sociedad, porque no nos gusta, la que tenemos no nos suele gustar, entonces queremos cambiarla, es una pura utopía, por supuesto, pero en fin, el intento es lo que hay, intentar transformar la sociedad por medio del arte, ofreciendo las soluciones que uno puede dar, que es el equilibrio, o sea, buscar el equilibrio y buscar el diálogo, o sea, que hablemos unos con otros, entre un cuadro y una persona se establece un diálogo, una forma de ver, un mensaje que te envía el artista, una interpretación que tú haces, y eso hay que aprenderlo. Esta exposición ha podido venir a Orihuela gracias a la iniciativa Banco de Cultura, de la que Blasco es impulsor junto a otros artistas alicantinos como Toni Miró y Pepe Azorín, entre otros. La idea es promover la cultura en tiempos de crisis, facilitando, de manera gratuita, muestras como esta a los ayuntamientos y otras entidades interesadas en mantener la actividad cultural en sus municipios. Banco de Cultura nace, pues, a propuesta de Arcadi, pues, que cuando hablábamos de la situación actual, en el mundo que estamos viviendo, donde, pues, ves que la gente estamos deprimidas porque todos son noticias terribles, ¿no? Nos levantamos cada día con la prima de riesgo, con las bolsas, cuando eso no era importante hace unos años en nuestras vidas. Y decir, bueno, y desde el mundo de la gente que se mueve en la cultura, ¿qué podíamos hacer? Porque siempre, en la queja, siempre estamos quejándonos y, bueno, pues, dijimos que... Y si nos juntamos e intentamos... Porque, claro, en estos tiempos, quien está... Ha caído la educación, ha caído la sanidad, pero la que primero cayó fue la cultura. O sea, primero, se recorta en las actividades culturales y nosotros pensamos que es lo último que se debe tocar. La cultura, la investigación, la ciencia, es importantísimo para que esto tenga alguna salida. ¿Y qué podemos hacer las personas, pues, los artistas, los pedagogos, los músicos, pues, ofertar sin coste alguno? Es decir, pues, lo que tenemos, lo que sabemos a aquellos ayuntamientos que sabemos que siguen con las dificultades que tienen, pero que el interés por la cultura lo mantienen.